¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal Ajedrez de Élite. Y seguimos estudiando o resolviendo los problemas del manual de combinaciones nivel 3, nivel avanzado. En esta posición somos las piezas blancas y tenemos que encontrar la mejor jugada. Juegan las blancas y obtienen ventaja. Entonces, cuando analizamos la posición nos damos cuenta de que las blancas tienen un peón de menos. Misma cantidad de piezas pero un peón de menos. Entonces, vamos a ver cómo tratamos de compensar ese peón de menos. ¿Qué hay de malo en la situación de las negras? Fíjense, estimados colegas, así como en los ejercicios anteriores, esta dama deben de notar que se encuentra expuesta. Así que, nuestro sentido nos debe indicar de que la solución al problema de la posición de las negras debe estar relacionada con esta pieza. Porque esta dama no tiene retroceso. Es decir, es una pieza que puede quedar atrapada. Y pensando en ello, entonces, tomamos como primera jugada candidata esta jugada torre e5. Porque, a primera vista, esa dama solamente tiene que ir a una sola casilla. Y es la casilla d3. No la casilla g4. Porque, cuando la torre se coloca aquí y la dama aquí, h3 tranquilamente atrapa a la dama. Entonces, si visualizamos torre e5, dama d3, ¿cuál sería la siguiente jugada de las blancas? Y estoy seguro que encontrarán entonces la jugada torre por peón jaque. Vamos a verlo, fíjense. Tras torre e5 y dama d3, nos estamos dando cuenta de que la dama aquí está indefensa. Y está siendo mirada en rayos x. Por lo tanto, no es algo positivo para las negras colocar la dama en esta casilla. Pero sí es positivo para las blancas porque ya existe un golpe táctico de una vez. Y es la jugada boom. Torre por peón. Una torre que no puede ser aceptada. Aceptada porque existe el tema de ataque al descubierto caballo por peón jaque seguido de dama por dama. Por ese motivo, aquí ya las negras están en problemas. Hay que notar que ya las blancas recuperaron su peón. Y la torre, al no poder ser capturada, el rey tiene que elegir entre irse o al flanco de dama o al flanco de rey. Qué triste que cualquiera de esas dos jugadas sigue la misma respuesta de las blancas. Por ejemplo, a rey f8, aquí nuevamente las blancas tienen otro golpe táctico. ¿Cuál es? De seguro ya vieron que es simplemente boom. Torre por peón. Nuevamente, la torre no puede ser aceptada porque existe el ataque doble caballo e5 perdiendo la dama. Es decir, todo esto nace porque la dama se ha colocado en una mala casilla. Y esto ocurrió simplemente porque al principio del problema, en esta posición, la dama no tenía casilla de retroceso. Este alfil estorbaba. Así que una pieza mal ubicada prácticamente permite todo esto. La dama en f5 está mal. Se obligó a que la dama fuera a otra casilla peor, la casilla d3. Está ahora indefensa. Por eso este golpe táctico existe y a rey f8, boom, ganamos otro peón. Y todavía tenemos la ventaja porque ese rey está mal ubicado. Esta torre no entra en juego. Y bueno, aquí realmente las negras siguen estando mal. Por ejemplo, si aquí el rey se va a la casilla g8, ya las blancas pueden considerar esta posición ventajosa e incluso podemos aprovecharnos de esta vista en rayos X de la dama. Por lo tanto, este sacrificio es posible. De hecho, es la mejor jugada en esta posición porque luego de caballo por torre y dama por peón jaque, el rey sigue estando mal ubicado. Y fíjense algo, estimados colegas. A veces cuando estamos atacando y sabemos que tenemos ventaja, aquí tranquilamente pudiéramos capturar el caballo y aún así las blancas siguen conservando la ventaja. Dama por caballo es muy buena. Pero si tratamos de encontrar la mejor jugada, existe aquí otra posibilidad. Capturar el caballo está bien, pero venir con más piezas al ataque es mejor. Alfil f4 podemos considerarla una jugada decisiva porque se amenaza alfil d6 seguido de torre e1. O sea, todas las piezas blancas se concentran en el ataque mientras que las piezas negras están mal ubicadas. No existe coordinación. El caballo está indefenso. Si las negras deciden defenderlo con dama f5, pues eso de igual manera hace que el ataque de las blancas acelere. Alfil hacke, rey e8. Traemos la última pieza al ataque. O sea, las piezas blancas funcionan de maravilla. Rey d8. Y fíjense que a pesar de que las negras tienen dos torres, alfil caballo, no evita todo lo que las blancas pueden conseguir. De hecho, este peón está indefenso. Dama por peón. Y tras torre c8, todavía el ataque continúa con caballo d5. Yo creo que esto es suficiente. Son demasiadas piezas. Se amenaza alfil c7 y mate a la siguiente. No se puede evitar. Entonces, estimados colegas, retrocedamos a la posición inicial. Ya sabemos que todo esto comenzó por la mala situación de la dama que fue arrastrada hacia otra mala casilla. Vino el golpe táctico y ya sabemos que a rey f8 vino torre por peón. Pero es que torre por peón también ocurrirá si el rey va a la casilla de 8. Ya que este peón de igual manera queda indefenso. Además que se está atacando el alfil. Nuevamente las blancas recuperaron su peón de menos del principio y ahora tienen un peón de ventaja. y realmente todavía las negras están mal. El rey está mal ubicado. Hay piezas indefensas. Entonces, ¿qué pueden hacer aquí las negras? Porque el alfil no puede moverse. Porque eso permitiría perder el caballo. Y una jugada aquí como torre g8 para defender el alfil. Pues las blancas ya van por las debilidades. Dama por peón ataca en la torre. Es forzado a realizar torre c8 y nuevamente las piezas blancas se concentran. O sea, las piezas blancas tienen armonía. Caballo 5 ataque doble se amenaza torre por alfil seguido de mate. Así que la dama está forzada a regresar a la casilla f5. Y esta posición ya tranquilamente se puede considerar una gran ventaja para las blancas. Y si tratamos de encontrar la mejor jugada aquí quiero que noten estimados colegas que una jugada como caballo por peón pareciera ser llamativo. pero ya de por si el caballo está desarrollado si podemos hacer que más piezas vengan a la acción generando presión pues sería mucho mejor y esto se puede lograr aquí con esta fuerte jugada boom. ¿Por qué alfil g5 es muy fuerte? Además que se está colocando en una casilla donde puede ser capturado por la dama y las blancas se aprovechan de esta situación porque esta dama tiene una sobrecarga o sea tiene que defender el alfil por lo tanto esta jugada no es posible o sea si se hace dama por alfil tranquilamente torre por alfil pero el problema es estimados colegas que si el alfil no puede ser capturado pues el caballo queda clavado y un caballo clavado es como si no existiera y al no existir está siendo atacado el alfil tres veces y defendido nada más por la dama y el rey así que la siguiente jugada de las blancas será torre por alfil por lo tanto las negras en esta situación tendrían que jugar torre c7 no pasa nada porque las blancas pudieran continuar con dama b8 única jugada torre c8 alfil c8 no tiene sentido porque vendrá dama por torre la torre en f7 defenderá la dama c7 así que tras torre c8 ahora la dama mejora la su posición y se coloca en d6 misma amenaza de torre por alfil entonces como el alfil tiene que ser defendido en esta variante la torre nuevamente se coloca en c7 y ahora sí por fin las blancas dan el remate con caballo por peón como el caballo está clavado se amenaza dama por torre directamente entonces en ambas situaciones tanto luego de torre 5 y dama de 3 cuando se hizo la jugada boom torre por peón tanto rey d8 como rey f8 de igual manera las negras pierden y todo debido a la mala situación de la dama tanto en f5 como en d3 ya hemos visto como las piezas blancas trabajan en equipo y como nos aprovechamos de esas piezas mal ubicadas tanto en este ejercicio como en el del video anterior la dama prácticamente fue el gran problema de la posición de las negras y las blancas lo aprovecharon de manera magistral así que si te ha gustado este ejercicio de cómo explotar una ventaja pues regalame un pulgar arriba suscríbete al canal y nos vemos en otro próximo video cuídense mucho estimados colegas nos vemos chao